Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de ir a un pequeño viaje a Mocoa Putumayo. En este momento estamos en el Valle de Sibundoy, aproximadamente a las dos horas de la ciudad de Pasto. Hasta aquí nos esperan más o menos unos 84 kilómetros hasta la ciudad de Mocoa. Hicimos una pequeña parada para comer alguito y seguir en el viaje. Entonces ya les muestro más adelante cómo nos va. Mocoa Putumayo Bueno, acabamos de llegar aquí a la ciudad de Mocoa. Fueron unas 5 horas de viaje. Tres de ellas puro zangoloteo, pura vía destapada. Entonces como pueden ver ya estamos aquí. Ahorita pues iré a comer, a descansar un poco. Y después les iré mostrando un poco de este bello lugar. ¡Suscríbete! 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 hemos venido aquí a Cuerpo Amazonía, el famoso océano donde hay diferentes animales y vida silvestre. Vamos a intentar hacer unas bellas fotos con una bella modelo que nos ha contactado mi primo Samuel, ahora sí les indico. Ahorita se va a presentar. Estamos ahorita con Cami, aquí le vamos a hacer las fotos y mi primo Samu. ¿Dónde está Samuel? El guía de hoy. Vamos a hacer estas fotos aquí en estas bancas medio viejas con, ¿qué se llama? Con moto. Ese verde le da el papel. Chévere. Ahorita estamos aquí en este lugar un poquito deteriorado porque antes aquí había unos jaguares con nuestra amiga Cami. ¿Es cierto Cami? Sí. No lo pueden mirar, pues solo lo pueden mirar al país. Eso es, entonces vamos a aprovechar esta puerta que está bien bacana, para que entrara así con el look colorido de cámaras. Exactamente. Estamos aquí en el Sea, donde hay animales, bueno Cami nos va a explicar acerca de qué es este lugar. Bueno, pues aquí conservan algunos animales y las animales como planticas que estén en extinción. Como pueden ver ahí está la danta. Desde aquí parece chiquita pero tiene el tamaño de una vaca bebé. Ahí sale. Por aquí hay unas tortuguitas. Más allá hay, no sé si el que hacen a mirar es un chigüiro. Y por allá dicen que hay unas, un par de culebritas anacondas boas. Motivos de tiempo, no pudimos hacer todo el recorrido para ver todos los demás animales. Pero igual, pues salieron unas fotos geniales. Bueno, ahorita vamos a hacer otras fotos. En los ricos encontramos este camino un poco selvático. Y Cami nos va a colaborar otra vez. Con las fotos. Las botas. O algo más bien. Ahorita estamos en río, ¿qué río es? Pepino. Río Pepino. Como pueden mirar está ahorita, se lo miran muy, muy bacana, muy refrescante. El agua está muy clarita, cristalina. por lo general la gente cuando viene aquí los fines de semana salta desde aquí o desde este puente donde estamos nosotros ahorita vamos a bajar un rato queremos hacer unas fotos en esta piedra entonces yo no vengo aquí hace como dos años y es como una especie de cueva camino pues son rocas piedras y por acá se mira ya el río se lo mira bien bacana y es un lugar bien bien tranquilizante bien refrescante y la gente viene a nadar a hacer sus paseos de olla está bien me gusta y más claro para echarse un lado vamos a planear dónde hacer las fotos creo que la haremos en esta piedra entonces más adelante ya les muestro cómo queda aquí ahora vamos a estar estas hojas y tenemos acá a mí vamos a ver si nos sale por aquí las hojitas vamos a intentar hacer otras fotos pero le vamos a marcar un poquito con carbón y me voy a intentar poner en este punto en esta roca como pueden mirar es un poco alta y ya se va a poner en este lugar como les pareció chicos este lugar para hacer las fotos y la verdad salieron salieron las fotos bien bacanas ya les indicó ya editadas aunque así no quedaron tremendas espectaculares y que a mí tiene tiene talento tiene futuro le pone el alma ahorita ya retornaremos hacia el pueblo y posiblemente mañana vamos hacia las cascadas del fin del mundo y haremos un recorrido más o menos de media hora 40 minutos y esperamos hacer unas fotos también bien bien geniales